Vamos a descubrir ya las claves en qué consiste, cómo nos puede ayudar este programa JumpaMess de asesoramiento y mentorización para empresas sostenibles. Si tenéis un proyecto con estas características que aún no está en marcha o que tiene menos de tres años, este es vuestro programa. Y lo vamos a descubrir a lo largo de la mañana junto a los profesionales del CIH que son mentores de empresas, de proyectos del programa Jump y también gracias a empresas que nos van a contar su experiencia, cómo lo hacen ellos, qué retos han tenido que superar, qué obstáculos se han encontrado y cómo los han superado. Así que vamos a empezar por el principio que es descubriendo las claves del programa y para ello le voy a pedir a mi compañera Triana Bueno que es la de técnico de comunicación en el CIH. Ella es mentora del programa Jump, es periodista, es especialista en comunicación estratégica y business copy y además es una de las personas que más saben y mejor explican en qué consiste el programa JumpaMess. Así que un aplauso para Triana y muy atentos. Gracias Gemma y gracias sobre todo a los que hoy nos acompañáis. Es un orgullo tener la sala llena y mientras, pues, ya la tengo colocada. Nada, comentaros, voy a ser muy breve. Mi objetivo hoy es explicaros las pinceladas un poco del programa por si todavía no tenéis claro inscribiros o si os habéis inscrito pero no sabéis muy bien cómo funciona. Mi objetivo es explicarlo brevemente y luego daros paso por si tenéis alguna duda e intentar resolverosla. Bueno, como sabéis, hoy presentamos la que es ya la tercera edición de este programa Jump de mentorización JumpaMess. A ver si consigo pasarla. Un segundo. Ah, vale. Bueno, pues es lo que os decía, es la tercera edición de este programa Jump de mentorización avanzada donde el objetivo es, pues, acompañar a esos proyectos emprendedores o a esas empresas de reciente creación a llevar su proyecto, pues, al siguiente nivel. Por decirlo así, todo ello teniendo en cuenta que se trata de proyectos que tienen un impacto social positivo en el territorio y en el entorno. Es decir, que van más allá de ese beneficio económico, sino que también buscan, pues, ese beneficio social y medioambiental en el entorno. Dentro del programa, al final, los objetivos son, pues, por un lado, ofrecer esa formación a esos emprendedores que empiezan y que no saben cuáles son los, el siguiente paso. Al final son como muchas piezas de puzzle y sí, saben que están ahí, pero no saben cómo conformar el puzzle, pues, ese es el objetivo, por un lado, ofrecer esa formación. Por otro lado, esos proyectos que ya han iniciado, que están en esa fase semilla, pero que no saben cómo validar esa idea, cómo apoyar ese, descubrir ese propósito por el cual han sido creadas. Por otro lado, esas empresas que ya están consolidadas, o sea, que ya han iniciado ese camino, ayudarlas a consolidarla. Y, por último, pues, trabajar en esa parte de generar ese networking, de conocer ese entorno emprendedor y empresarial unido a los agentes del ecosistema. Al final, somos muchas personas dando lo mejor de nosotros mismos en este proyecto para que esos proyectos emprendedores y esas empresas de reintegración alcancen sus objetivos. Como decía, al final los destinatarios son, por un lado, emprendedores que están iniciando un proyecto y, por otro lado, empresas con menos de tres años de actividad. Todos ellos que tengan un impacto o que busquen generar ese impacto social o que la empresa esté relacionada con el desarrollo de esos objetivos de desarrollo sostenible. Un poco, ¿qué vais a conseguir si decidís inscribiros en el programa? Pues, en el caso de las personas emprendedoras, pues, por un lado, validar la idea de negocio, establecer esa propuesta de valor y fijar el plan estratégico para alcanzar los objetivos de la empresa. O sea, si ya sois empresas consolidadas, por un lado está en validar ese proyecto, en ver que ese proyecto es viable, que realmente va por buen camino, que es lo que pretenden. Analizar estratégicamente cuáles son los puntos fuertes del mismo para, a partir de ahí, empezar a lanzarlo. Un poco por describir el programa, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pues, el primero es la presentación de candidaturas. Si tenéis una empresa o un proyecto emprendedor y queréis participar del programa, es presentar vuestra candidatura, que ya está abierta en la página jump.mediames.com, que está abierta hasta el 15 de marzo. Hasta el 15 de marzo podéis hacer vuestra solicitud y, a partir de ahí, pues, dentro del CEI, lo que haremos será una selección de esas candidaturas teniendo en cuenta una serie de criterios que están fijados y, una vez seleccionadas, pasamos al diagnóstico estratégico del proyecto y, posteriormente, ya al asesoramiento y formación de cada uno de los proyectos, tanto de forma individualizada como a través de formaciones colectivas y con mentores externos. Eso es un poco los dos itinerarios. Si sois emprendedores, las líneas a seguir van a ser, vamos a trabajar el modelo de negocio, el business plan y la mentorización y, si sois empresas, pues, va a ir más vinculado a esa aceleración de vuestro proyecto. Y eso es un poco las ventajas que vais a encontrar si formáis parte de este programa, que al final vais a obtener un servicio individualizado para vosotros, en los que desde los mentores nos adaptamos a vuestras necesidades y a las necesidades de ese proyecto. Vais a recibir toda la ayuda en todas las materias y áreas del negocio. Vais a encontrar con mentores externos, en el caso de que haya algún proyecto que se nos escape a través de la formación. Y un poco es una oportunidad 360, como digo yo, es al final hacer un máster de vuestro propio proyecto. Porque tenéis personas a vuestro lado que lo que van a hacer es daros lo mejor de sí para que vuestro proyecto alcance su objetivo. ¿Cómo trabajamos el programa? Pues al final a través de herramientas de innovación también diseñadas desde los propios CES de la Comunidad Valenciana. En el caso de que el proyecto esté en fase idea vamos a trabajar Design Thinking. En el caso de que el proyecto ya haya empezado trabajaremos la validación. Y en el caso del crecimiento trabajaremos con herramientas de escalado. Un poco lo que os he dicho, el primer paso que debéis de dar, si no lo habéis dado, es inscribiros en el programa, presentar vuestra candidatura para a partir de ahí evaluarla. Y a través de una serie de criterios que tenéis aquí, pero si necesitáis más información, por ir un poquito más rápido, lo tenéis también en la web. Siempre al final trabajamos con un objetivo y es que vosotros os llevéis. Aparte de esa formación, ese máster de vuestro proyecto, eso va a materializarse con unos entregables. Va a haber el diseño de un modelo de negocio, el diseño de un plan de empresa, de un plan de acción, esa validación del proyecto. O sea que al final no es que lo que vayamos a hacer se vaya a hacer las sesiones y ya está, sino que al final va a haber como unos documentos, unos entregables que verdaderamente pues dejan constancia de ese trabajo realizado, de ese camino. Y poco más, al final, bueno, Teresa ha comentado un poco los resultados. Al final, desde el CEI de Elche, porque hemos sacado los datos de Comunidad Nacional, pero desde el CEI de Elche ya hemos asesorado en estos tres años a 34 proyectos de las 124 solicitudes, porque es verdad que al final hay un cupo, no podemos, llegamos a donde llegamos, pero bueno, hemos intentado asesorar a todo el proyecto que al final ha cumplido con esos criterios. Y siempre con una valoración positiva. Cada año intentamos superarnos, vamos preguntando a esas personas que forman parte del proyecto y que ahora algunos de ellos os contarán su experiencia, pero el feedback que recibimos es positivo y al final nos quedamos con eso y como veis, los sectores que abordamos son diversos. En conclusión, pues esas son un poco las claves del proyecto. Y nada, agradeceros que me hayáis escuchado, lo he dicho. Os dejo la página de jam.media.mes.com para si consideráis que vuestro proyecto puede encajar dentro de este programa. Y ahora os abro a vosotros el micro para que si tenéis alguna duda, porque es verdad que es un poco rápido, pues me la hagáis. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.